Lo que reclamamos los vecinos acá de la zona, los comerciantes, sería iluminación, porque nada, se hace de noche y falta luz, se pone medio inseguro. Principal, luz, seguridad, mucho patrullaje. Han sufrido robos de comerciantes cercanos de acá de la otra cuadra. ¿Qué tal? Soy Natalia, estamos trabajando en Tizú, en calle 122, 76 y 77. En tema de lo que es tránsito, pasan muchos vehículos, rápido. Ahora, bueno, el semáforo sé bastante que está roto. En cuanto a inseguridad, me han comentado vecinos de que a veces está... Yo acá nunca he tenido problemas, hace poco que estoy trabajando acá, pero lo conozco a una vecina que le robaron en dos días tres ruedas del auto. Levantan persianas, nadie ve nada, nadie dice nada. Faltaría un semáforo sobre las 74, sobre las 122, 74, porque tenemos uno en 72 y uno en 77. Y la gente grande, los vecinos que son del otro lado o de acá, no pueden cruzar de La Plata a Berizo, ni de Berizo a La Plata, mucha gente grande que le cuesta cruzar la calle, tiene que esperar mucho.